Como si nada pasara, nunca te despides Ya cuando te marinchas, dices que yo soy el que te rechaza Dime quien te entiende Sabes que me estoy muriendo por besar tu boca y entregarte todo Como tu orgullo me hace tocar fondo y quedo como un tonto Las palabras se las lleva el viento, son tus indirectas al cantarte versos Ya lo intenté con palabras, tu lo que quieres es un beso Un beso que te leve al cielo, nunca se termine y dure un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejos Dejemos el orgullo a un lado y vamos a querernos sin complicaciones Despertemos todas nuestras sensaciones sin importar que digan Sencilla, hermosa y emotiva eres lo que yo gusto y como me fascinas Cada vez que sonríes me robas la vida, quiero que seas mía Las palabras se las lleva el viento, son tus indirectas al cantarte versos Ya lo intenté con palabras, tú lo que quieres es un beso Un beso que te leve al cielo y nunca se termine y dure un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morirnos de viejos Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te hago llorar, perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te hago llorar, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, yo le he dicho que no, le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue Música Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto llave solo hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Y me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Y ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no No soy nadie Para venir a decirte si es lo correcto Para tratar de dirigir tus sentimientos Y que al final terminarás Y que al final terminarás perdiendo el tiempo En tu cara Se nota Se nota leguas que solo eres una niña Ya nos miraron Preguntaron tus amigas ¿Quién es el que siempre te espera a la salida? Y es que parece que te gusta andar jugando Conmigo a la salida Conmigo a la salida Conmigo a la salida Conmigo a la salida Voy a ser directo Yo no te convengo corazón Hoy me traiciono la tentación Le fallé a tu tierno corazón Al final del cuento siempre existe un malo Y esta vez el malo soy En tu cara Se nota Se nota leguas que solo eres una niña Ya nos miraron Preguntaron tus amigas ¿Quién es el que siempre te espera a la salida? Y es que parece que te gusta andar jugando Conmigo a las escondidas Voy a ser directo Yo no te convengo corazón Hoy me traiciono la tentación Le fallé a tu tierno corazón Voy a ser directo Por más que le busque se acabó Hoy me traiciono la tentación Le fallé a tu tierno corazón Al final del cuento siempre existe el malo Y esta vez el malo soy Hoy me traiciono la tentación Y esta vez el malo soy Hoy me traiciono la tentación Yo no sabía la vida cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta Cuanto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreía Que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y 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 me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego este maldito ego Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Cómo negar que soy tuyo? Si me he perdido en cada parte de tu cuerpo Si el corazón dice tu nombre a latir ¿Cómo mentir? Si se ve claro lo que siento Lo que te amo Se me nota En estos ojos En esta bota Cuando te miran Y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo Se me nota Cuando tu cuerpo Me provoca Se miran lenguas En mi cara Que soy el dueño De tu mirada Como negar Que eres mi mundo Si no quisiera Si no quisiera Apartarme Ni un momento De tus encantos Que me traen enamorado Que afortunado Ser el dueño De tu tiempo Lo que te amo Se me nota En estos ojos En esta bota Cuando te miran Cuando te miran Y me besas Con la locura En la cabeza Lo que te amo Se me nota Cuando tu cuerpo Me provoca Se miran lenguas En mi cara Que soy el dueño De tu mirada En mi cara ¡Gracias! 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 Pude revivir esos viejos tiempos en cuanto salí y disfruté el momento esa viejecita que me atendía uno por solito ya me recibía fue lo que yo hice ese primer día testigo fuiste per la zapatía Nunca es tarde para terminar lo comenzado sigo siendo enamorado te reúno un ropa caro si ahora me ven ensillando mi caballo van a batallar pa' verme extraditado vayan búsquense otro sayo Ya no se ni que creer pues tus mentiras me dieron un golpe duro al corazón no entiendo por qué estás donde no quieres estar no me quieres no debes disimular sabes bien que te adoré como a ninguna lo analizo lo analizo y no encuentro en mi un error el error fue demostrar y que te quise de verdad no te culpo por mi te puedes marchar para que estar contigo para que estar contigo si me hieres no sabes ni lo que quieres me rompiste el corazón prefiero prefiero que te vayas de mi lado a estarte aguantando tu falta de educación no te preocupes no te preocupes por mi sé que estaré mejor sin ti sin tus engaños sin tus engaños tu amargura estoy feliz sabes bien que te adoré como a ninguna lo analizo lo analizo y no encuentro en mi un error el error fue demostrar y que te quise de verdad no te culpo por mi te puedes marchar te vas pero muy lejos ni regreses ya tengo otros intereses lo que yo sentí acabo la neta la neta que me tienes bien cansado todo el tiempo estar peleando hoy te aclaro que me voy no te preocupes por mi sé que estaré mejor sin ti sin tus engaños tu amargura estoy feliz si soy infiel si es verdad tiene razón en todas tus acusaciones si soy infiel si es verdad nunca he podido nunca he podido dominar mis emociones si soy infiel si soy infiel si es verdad si es verdad pues yo no dejo pasar oportunidades de conocer de conocer a alguien más y con sus besos endulzar mis despertaré si soy infiel si soy infiel lo tengo que reconocer si soy el hombre que te engaña todo el tiempo que nunca tiene uno si es una mujer que le es tan fácil que le es tan fácil dividir sus sentimientos si soy infiel para que más que la verdad si la verdad es que yo vivo de momentos si soy infiel lo tengo que reconocer cuanto lo siento lo tengo si soy infiel si soy infiel si es verdad y sé muy bien que no son buenos los engaños lo sé también me vas a odiar me vas a odiar mas te lo digo para ya no hacerte daño si soy infiel si soy infiel lo tengo que reconocer si soy el hombre que te engaña todo el tiempo que nunca tiene uno si es una mujer que le es tan fácil dividir sus sentimientos si soy infiel para que más que la verdad si la verdad es que yo vivo de momentos si soy infiel lo tengo que reconocer cuanto lo siento hoy quiero decirte que estos días soy feliz sin ti me ocupe de tus besos me ocupe de tus besos para poder ser feliz y quiero que escuches muy bien todo lo que te voy a decir que llegue a otro amor con el que pueda ser feliz que se merezca todo el mundo sin pedir tratarla como una princesa si es así que con un simple beso haga mi corazón latir despertame en la mañana con su sonrisa siempre a un lado de mi con esos lindos ojos que me dicen soy feliz y y y que se merezca que se merezca todo el mundo sin pedir tratarla como una princesa si es así que con un simple beso haga mi corazón latir despertame en la mañana con tu sonrisa siempre a un lado de mi con esos lindos ojos con esos lindos ojos que me dicen soy feliz desde que tu estas aquí y y preguntas por mi que como me va a ver a ver como tomé tantas cosas que hablé de la soledad que si estoy bien o mal que si puedo reír o si puedo llorar y preguntas por mi por curiosidad y quisiera decir que te extraño a rabiar que no puedo más ya se me pasará pero ya no lo sé yo ya no siento más porque ya no estoy aquí morí 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 el día en que te fuiste así de mi no estoy camino por las calles sin pensar luego sin escuchar abrazó sin sentir soy el único muerto que fue caminar porque ya no estoy aquí morí morí el día en que te fuiste así de mi no estoy solo existe este maldito amor que es más grande que el sol no tiene compasión no preguntes por mi no preguntes por mi pero ya no estoy aquí y preguntes por mi de casualidad si salió si salió a relucir una conversación como otra normal si tenía la razón o si yo estaba mal no me puede importar porque ya no estoy morí 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 el día en que te fuiste así de mi no estoy solo existe caminó por las calles caminó por las calles sin pensar oigo sin escuchar abrazo sin sentir soy el único muerto que puede caminar porque ya no estoy aquí morí morí el día en que te fuiste así de mi no estoy solo existe este maldito amor es más grande que el sol no tiene compasión no preguntes por mi ya no estoy aquí ya no estoy aquí ya no estoy aquí Comprendo que tu amor jamás ha de ser mío pero mi corazón no entiende de razones te quiere como a nadie jamás había querido te quiere aún sabiendo que eres fruto prohibido aunque el mundo se oponga te seguiré queriendo te seguiré adorando y soñando contigo una vaga esperanza de que un día me quieras y caminemos juntos y caminemos juntos y caminemos juntos por un mismo camino mi amor es más inmenso que el mar y el infinito y el infinito quererte es tan bonito como el cielo de las estrellas te seguiré queriendo te seguiré adorando te seguiré sintiendo y soñando contigo que el mundo se oponga te seguiré queriendo te seguiré queriendo te seguiré adorando te seguiré adorando y soñando contigo una vaga esperanza que un día me quieras y caminemos juntos y caminemos juntos por un mismo camino por un mismo camino mi amor es más inmenso que el mar y el infinito quererte es tan bonito como el cielo y las estrellas te seguiré queriendo te seguiré queriendo te seguiré adorando te seguiré sintiendo solamente me da te seguiré queriendo te seguiré queriendo te seguiré adorando te seguiré sintiendo solamente me da siempre será la niña que me llene el alma como un mar inquieto como un marigalma siempre tan lejana como el horizonte gritando en el silencio de tu nombre en mis labios solo queda lejos de mi desengaño sigo aquí en mis sueños de seguirte amando será será como tú quieras pero así será yo tengo que esperarte sin de vidas más me quedaré colgado de este sentimiento por amarte a ti esa es a mi fortuna ese es mi castigo será que tanto amor acaso está prohibido yo sigo aquí muriendo por estar contigo por amarte así a un paso de tu boca y sin poder besarla tan cerca de tu piel y sin poder tocarla ardiendo de deseos con cada mirada por amarte así por amarte así por amarte y sin poder y sin poder así así voy caminando en esta cuerda floja voy tras de tu huella convertida en sombra precio del amor que me negaste mi vida dando los segundos que pasaba por verte haciéndote culpable de mi propia fuerte su mundo está despierto por nacer tu vida será será como tú quieras pero así será No tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte a ti, esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acá se está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte a ti, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte ¡Gracias! 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 Por querer saber cómo era tu amor Yo me enamoré y ahora estoy sufriendo Pero me equivoqué, no fue como pensé En esta vida cruel, nada es tan perfecto Pero me arrepentí, al entregarme a ti Yo siempre fui derecho Y recapacité, dejarte de querer Era cuestión de tiempo Y ahora quieres volver, volverme a querer Pero ya soy ajeno Me encontré otro amor Que si me valoró Es un amor sincero Pero me arrepentí, al entregarme a ti Y yo siempre fui derecho Y yo siempre fui derecho Y recapacité, dejarte de querer Era cuestión de tiempo Y ahora quieres volver, volverme a querer Pero ya soy ajeno Me encontré otro amor Que si me valoró Es un amor sincero Si estás cansada de mí Darte la vuelta, yo te veo partir Pero por favor ya no me hagas sufrir En el corazón Te lo entregué Y sin amor Me lo regresas sin valor Dime que si doy yo para ti No hay marcha atrás No hay marcha atrás No hay marcha atrás El tiempo ha pasado y eso me sirvió a mí Una señal del cielo me hizo entender Que tú no eras la indicada Que equivocado estabas Ya no te engañes Ya no te engañes No hace falta que me mientas Si se nota en tu mirada Y es que amor Sé que aún me extrañas Yo sé que es falso Si le dices Que lo amas Empiezo a olvidarme No habrá besos Ni caricias Que puedan ilusionarme Hoy el odio se ha vuelto más grande Yo sé que algún día Alguien te hará Lo que tú me hacías Y te vas a acordar Y te vas a acordar De mí Porque eso es lo que yo sentía Ya no te engañes No hace falta que me mientas Si se nota en tu mirada Y es que amor Sé que aún me extrañas Yo sé que es falso Si le dices Que lo amas Empiezo a olvidarme No habrá besos Ni caricias Que puedan ilusionarme Hoy el odio se ha vuelto más grande Yo sé que algún día Alguien te hará Lo que tú me hacías Y te vas a acordar De mí Porque eso es lo que yo sentía Dime cómo debo de enfrentar Esta amarga soledad Que me extiende su mano Y me invita a llorar Vacío Vacío me dejaste el corazón Mi mente no entiende razón Y ahora solo la tristeza Es mi único amor Te verás Te verás nada Ya nada me agrada Cómo extraño Cómo extraño Acariciar Acariciar tu rostro hermoso Pero lo que más te extraño Y el besar Y el besar Tus labios rojos Música 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 Vacío me dejaste el corazón Música 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 Estoy dispuesto a remendar mi error, solo quiero tu perdón Extraño tanto ver tus ojos, acariciar tu rostro hermoso Pero lo que más extraño es besar tus labios rojos Tus labios rojos ¿Cómo negar que soy tuyo? Si me he perdido en cada parte de tu cuerpo Si el corazón dice tu nombre a latir ¿Cómo mentir si se ve claro lo que siento? Lo que te amo se me nota en estos ojos, en esta bota Cuando te miran y me besas con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota cuando tu cuerpo me provoca Se miran leguas en mi cara Que soy el dueño de tu mirada ¿Cómo negar que eres mi mundo? Si no quisiera apartarme ni un momento de tus encantos que me traen enamorado Que afortunado seré el dueño de tu tiempo Lo que te amo Lo que te amo se me nota en estos ojos, en esta bota Cuando te miran y me besas con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota cuando tu cuerpo me provoca Se miran leguas en mi cara Que soy el dueño de tu mirada No me besas con la locura en la cabeza